La playa se ha dormido No sé del tiempo sin tu presencia Triste suenan las notas de mi canción Grabados se quedaron sobre la arena Todas las ilusiones que yo dejé Pero el viento y el agua borró sus huellas Nadie sabrá en la vida lo que es vivir ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú? Que nació al escuchar el ruido del mar Bajo el cielo azul Nunca más hallaré Quien comprenda mi amor Pues no habrá otro querer Que sepa escuchar mi triste canción Las velas de los barcos lloran su ausencia Las rocas que recogen su dulce voz Tristes y acogujadas sin tu presencia Tristes suenan las notas de mi canción Puede que otro verano No vuelva a verte Puede que incluso piense Que te olvidé Que te olvidé Pero que ahora fijas No conocerme Que te olvidé Siempre con todo el alma Yo te querré ¿Dónde voy a encontrar un amor como tú? 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 Pues no habrá otro querer que sepa escuchar mi triste canción.